Y esta ciudad, a pesar de que está semivacía y que lentamente está recuperando la tranquilidad y el movimiento que acostumbra una capital latinoamericana como esta, de un momento a otro se convirtió en escenario de una cumbre improvisada. Acá van a llegar decenas de presidentes y por lo tanto la militarización de las calles y la presencia de los militares es bastante fuerte. Veamos el informe. El general Wilber Barrientos, jefe del Comando Estratégico Operacional de Venezuela, se refirió a la llegada de los presidentes que serán presentes en el cepelio de Hugo Chávez y el plan que se puso en marcha para garantizar su seguridad. Ya tenemos todo el operativo desplegado, la seguridad de ruta, las caravanas, los honores, todo está previsto para recibir a los diferentes mandatarios. Además destacó la calma con la que miles de venezolanos han rendido homenaje póstumo a su mandatario, no solo en Caracas, sino en todas las ciudades. El país está en completa calma. Todas las personas han salido a las diferentes plazas Bolívar a manifestar su homenaje al comandante en total calma. El alto oficial aseguró además que las autoridades patrullan todo el país y la zona de frontera para que esa calma se mantenga. Hemos estado cumpliendo con todos los patrullajes en la frontera, el patrullaje marítimo, los patrullajes a las ciudades importantes de este país. El general Barrientos dijo que ya tiene alguna información sobre el lugar en el que será sepultado Chávez, pero advirtió que será el vicepresidente Maduro quien lo dé a conocer oficialmente.